Esta semana se presentó el tercer informe de coyuntura económica de Funides, según el cual la economía cerrará con un crecimiento del 4.8% en 2017 y se proyecta un crecimiento similar del 4.7% en 2018. Una tasa de crecimiento superior a la de la mayoría de los países latinoamericanos, aunque Nicaragua sigue teniendo uno de los productos per cápita más bajos de toda la región. Y para conocer más a fondo los dilemas de la economía nacional y sus proyecciones, nos acompaña el director de Funides, Juan Sebastián Chamorro. Buenas noches, Juan Sebastián. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Las conclusiones de Funides al cierre de este año indican una tasa de crecimiento más baja que las proyecciones oficiales del Banco Central, que hablan de un crecimiento por encima del 5%. ¿En qué se diferencian ambas proyecciones? Bueno, esta es una proyección de cierre de año, es decir, como nosotros proyectamos que va a cerrar el año 2017, generalmente la cifra oficial se presenta en abril del siguiente año. Entonces vamos a ver si esta proyección actual que tiene el banco va a ser modificada, que es ligeramente mayor a la nuestra. Nosotros nos basamos en los siguientes elementos. Principalmente se nota desde más o menos hace un año una desaceleración del consumo. El consumo venía creciendo a tasas más rápidas de lo que está creciendo en este momento. Para darte una idea, mediados de 2016, un crecimiento de alrededor del 5.6%, 6% y ha venido como bajando hasta 4.4, el último dato que tenemos. Creemos nosotros que ahora va a empezar una especie de aterrizaje alrededor del 4%, 4.5%. ¿Por qué creemos esto? Por algunos elementos positivos que se están notando. Un incremento fuerte de las remesas en los últimos tres meses del año. Hemos estado también indagando de manera informal con las empresas de nuestra red de Funides, que son más de 70 empresas a nivel nacional y nos están comentando que el tema de las ventas se viene mejorando. Octubre cerró relativamente mejor que lo esperado. Noviembre también viene bien. Entonces, todos estos indicios nos ayudaron a ver y a visualizar, digamos, que el tema del consumo ya, tal vez esta caída, esta disminución, esta desaceleración que se venía dando, ya no va a continuar. ¿Eso significa que la economía se ha ajustado a, digamos, la ausencia de los flujos de la cooperación venezolana? Básicamente, yo diría que sí. En el evento, el jueves, mucha gente nos preguntaba qué explica esta desaceleración, que no solamente va alrededor del consumo, también se ha notado una desaceleración de la colocación de créditos, por ejemplo, 12%, era 17% de crecimiento el año pasado. Y básicamente lo que estamos argumentando acá es que la economía está entrando a un estado un poco más normal, entre comillas, normal entendido ya fuera de este efecto de Venezuela que efectivamente trajo bastantes recursos al país que se distribuían de una manera bastante amplia en distintos sectores. Por darte un ejemplo, las exportaciones de carne, se compraba carne, se enviaba a Venezuela, pero esta era plata que llegaba a los ganaderos en todo el país, igualmente la leche. Entonces, todos estos efectos, todos estos flujos fuertes de la cooperación venezolana, se empiezan a disminuir en el año 2015 y en 2016 ya empieza, y con una especie de rezago siempre en este tipo de eventos económicos. Eso explica en gran medida qué es lo que pasó con la desaceleración de estos rubros. Y estamos ahora, digamos, como llegando a una especie de equilibrio donde los depósitos, por darte un ejemplo, están creciendo a un 8% y tienen varios meses de estar relativamente constantes ahí. Entonces, pareciera ser que se está acomodando la economía a crecer alrededor del... El informe indica que hay una desaceleración también de la inversión privada que podría concluir el año con cifras parecidas a las del año pasado. ¿Cuál es la causa? Bueno, en primer lugar, hubo procesos de inversión bastante fuertes en el 2015 y parte del 2016, procesos de inversiones de plantas industriales, sobre todo recordemos que en ese momento, en ese momento se construyeron y inauguraron las plantas de Cemex, de Cargill, de Lala. Entonces, hay un efecto estadístico detrás de esto, aunque también hubo una desaceleración ya natural, digamos, de algunos proyectos de inversión. La construcción, uno de los pocos rubros que del informe pasado, que lo hicimos en agosto, Carlos, ha mostrado una ligera aceleración, o sea, está un poquito más alto. Proyectamos nosotros que esta es una variable bien compleja y bien difícil de proyectar porque un proyecto grande te puede generar un cambio en la tendencia. Y con esas salvedades estamos proyectando que va a tener un crecimiento del 3 al 4% en este año 2017. Incluimos un capítulo especial sobre las inversiones extranjeras directas en el informe. Y de manera más amplia, pues, más profunda, la reflexión acá es de que nosotros creemos que de continuar la tendencia, las inversiones extranjeras directas van a seguir creciendo, pero a una tasa relativamente modesta. Y sí queremos realmente generar un cambio estructural, que es el trasfondo, digamos, de todo lo que hemos venido hablando en todo el 2017 como fundación. Vamos a hablar más adelante sobre el tema de los desafíos estructurales, pero ustedes también incluyen una encuesta sobre las percepciones de los empresarios. ¿Qué dicen los empresarios sobre el clima de inversión en esta encuesta? El clima de inversión se mostraba bastante alto, de hecho, un número bien alto, para allá a abril del 2016. Estamos hablando de hace año y medio. Y a partir de abril-mayo el clima de inversión viene, primero baja bruscamente por problemas políticos, porque le preguntamos a los empresarios por qué sienten que el clima de inversión cambió y la respuesta, la que empieza a subir es por el entorno político, o sea que eso es algo que los empresarios lo están diciendo, pues no es necesariamente lo que Funide dice, sino la encuesta a todos estos empresarios. Y se ha mantenido relativamente baja, de repente sube, de repente baja a niveles menores a los que había en abril del 2016. Todavía positivo, es decir, el inversionista, el empresario todavía cree que hay un clima de inversión positivo, los factores positivos son mayores que los negativos, como el del entorno político, hay otros como el precio, el costo de la energía también está incidiendo, pero otros positivos como el incremento de la demanda externa a los productos. Esto nos sorprende porque las exportaciones están aumentando. Entonces, cuando uno hace un balance de todos estos factores, uno ve cuál es el balance neto de los factores positivos y negativos y todavía se mantienen en nivel positivo, pero bastante inferior a lo que habíamos visto en abril del 2016. ¿Cómo se proyecta hacia el 2021, digamos, el impacto que pueden tener estos factores institucionales en la economía? Por ejemplo, en la presentación del informe de Funides, el presidente de Funides, Gerardo Altoano, habló de las recién pasadas elecciones municipales y dijo, estas fueron unas elecciones viciadas, independientemente de que haya existido un acompañamiento de la OEA, hay un problema estructural en el sistema electoral. ¿Afecta eso este clima de inversión? Sí, bueno, nosotros desde el año 2011 hemos venido planteando un informe que se llama Informe de Institucionalidad Económica, la importancia de fortalecer la institucionalidad, no solamente el electoral, sino toda la institucionalidad en función del desarrollo de la economía. Ciertamente, lo que el presidente de la Junta se refería es de que si bien es cierto, en el proceso del día, antes, después y el conteo, tomando en cuenta obviamente el tema de la violencia que se dio en algunos lugares, el proceso estuvo bien, pero cuando él habla del proceso viciado, se refiere a una serie de factores que desmotivaron a la participación, algo que también las autoridades lo han reiterado, y entonces un poco lo que dijo el jueves es reiterar la importancia, y lo retoma Funi es como algo importante, de que la observación, la misión de observación de la OEA plantea la necesidad de una reforma a la ley electoral para que se den las condiciones apropiadas y que fomente la participación ciudadana, que ciertamente es un síntoma de una falta de confianza, así está puesto como está puesto en el informe de la OEA. Entonces, un poco la expresión estaba orientada a que hay tiempo, estamos en un buen tiempo para revertir esa institucionalidad y ver cómo trabajar en ella. La inversión pública ha tenido un efecto, digamos, de compensación con estos elementos de desaceleración que ha señalado, este año, por ejemplo, se han producido varios cambios, particularmente en el Ministerio de Infraestructura y Transporte, por lo menos tres personas han ocupado la cartera de ese ministerio, y aunque el gobierno no lo ha dicho con claridad, pues lo que se transmite es que hay una preocupación en el gobierno por la falta, digamos, de ejecución de la cartera de inversión pública. Bueno, hay que tomar en cuenta que la ejecución de los programas de inversiones públicas, del MTI en particular, con el ministro Martínez, era extremadamente alta, ¿verdad? Era arriba del 95%. Yo creo que en términos generales, en este año estamos viendo, notando una cierta cautela del gobierno en su gasto, en su gasto en general. En los últimos cinco años se veía de que o mantenían una proporción del PIB, ¿verdad?, que es la medición más tradicional, o la aumentaban levemente. En este año 2017 se está registrando que tanto el gasto corriente como el gasto de capital están aumentando, pero aumentando a una tasa un poco más baja, e incluso ha bajado como proporción del PIB, estaba 4.4, el año pasado ahora está a 4.1, está en el informe el gasto de inversiones. Entonces, estamos notando, también vemos, por ejemplo, un poquito más de cautela en los últimos meses en el gasto del INSS, por ejemplo, nuestras proyecciones del déficit del INSS han sido revisadas, y el déficit creemos que va a ser menor, alrededor de 1.900 millones, en vez de los 2.200 que habíamos proyectado anteriormente, 2.100. Entonces, estamos viendo cierta cautela, porque también esta desaceleración de la actividad llevó consigo una desaceleración de los ingresos tributarios, que habían aumentado un 11% a la fecha de hoy, el año pasado, ahora andan alrededor del 7%. Entonces, yo creo que se está notando, digamos, un poquito más de observación detallada de los gastos, y se está notando un poquito más de cautela, diría yo. En términos generales, digamos, la ejecución del programa de inversiones públicas como tal ha sido relativamente alta en la mayoría, y ha sido buena, digamos, la ejecución del presupuesto, ha sido relativamente alta en casi todas las instituciones públicas en los últimos cinco años, pues no hemos visto tantas ineficiencias. De repente, hay algunas cosas que se caen, algunas instituciones que no gastan el presupuesto, pero en general es una ejecución relativamente aceptable. ¿Cómo evalúan ustedes la propuesta de la que se está hablando con financiamiento del BID para hacer una revisión de los subsidios de energía que se estaría implementando entre el 2018 y el 2020? Este año existía una expectativa de que se iba a unificar el pliego tarifario, buscar otros mecanismos para establecer formas, digamos, más eficientes de la manera en cómo se cobra la energía, pero ahora se está enfocando, por lo menos desde el Estado, en torno al tema de los subsidios. Bueno, yo creo que este es un tema bastante complejo, que tiene aristas tanto técnicas como políticas. El tema de los subsidios es un elemento también político a considerar. Funides en el 2015 trabajó y lo presentó en enero del 2016 una serie de recomendaciones que lo que tratábamos de hacer y que mantenemos las recomendaciones de ese estudio, lo que tratamos de poner en un escenario de que todo esto hay que verlo desde un punto de vista integral. No es una cuestión de tarifas, subsidios, sino de una manera integral y tratar de resolver el problema. El problema principal acá se llama altos costos de generación que se trasladan en la matriz productiva y te hace poco competitivo. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir esos costos? Y hay varias avenidas de trabajo. La reducción de las pérdidas, que son bastante altas si se consideran los estándares internacionales. El tema de los subsidios, por darte un ejemplo, en el tema de los subsidios analizamos las tarifas sociales que nosotros creemos que deben mantenerse en Nicaragua. Es importante proteger a los que menos tienen con una tarifa especial, una tarifa social, que en el caso de Nicaragua está en 150 kilos, en la mayoría de los países que tienen tarifa social anda alrededor de 100, 110 kilos. Y la focalización, se menciona que es un caso más anecdótico que real de efectos, pero el caso de personas que pueden tener una casa de lujo en la playa, no van a la playa, consumen menos de 150 y les aplica, por ejemplo, el subsidio. Eso es obviamente un problema de focalización. Gente que no debería estar recibiendo ese subsidio, lo está recibiendo porque simplemente es un medidor, marcó menos de 150. Entonces, la focalización creemos que es importante para poder proteger a los que verdaderamente necesitan un apoyo social y protegerlos. Eso es parte de la política social de cualquier gobierno y creo que hay que mantenerlo. Pero para reducir todos estos costos, se deben introducir temas de competencia también. No hemos visto procesos de licitación pública internacionales para nuevos generadores grandes. Eso es algo que también lo hemos resaltado. En Guatemala, en El Salvador, existe la figura del comercializador, que es un agente, un comerciante que trata de encontrar oferta y demanda. Y eso explica por qué en estos países el precio de la energía es muchísimo más bajo. Estamos aplaudiendo de manera la iniciativa de ley, de normativa de la energía distribuida, de que personas como este estudio de televisión, por ejemplo, pueda tener paneles solares, autoconsume su demanda y pueda inyectar en la red. Si esto se masifica y ojalá que la normativa llegue a masificar este tipo de generación, va también generar una presión hacia abajo en las tarifas. El punto es que este es un tema bastante complejo. Creo que es acertado pensarlo y verlo de manera gradual. Y creo yo que se puede eficientar el sistema. Agenda de cambios estructurales. Se ha venido hablando desde hace varios años, particularmente este año, de hacer un planteamiento integral para modificar la matriz exportadora del país. ¿El gobierno es parte de ese proceso? ¿Lo ha asumido esa propuesta que hizo Funides, Happen y posteriormente el COSEP? Bueno, hemos seguido trabajando en esta propuesta de transformación productiva en lo que se refiere al sector privado. Hemos tenido unas reuniones previas. Pensamos ya para los próximos meses presentar propuestas concretas y específicas a la Comisión de Exportaciones, donde está obviamente el gobierno. Aquí tienes que ser bien específico, ¿verdad? No puedes llegar con políticas así como muy generales. Entonces estamos refinando todo esto conjunto de productos que el país puede potenciar de una manera bien interesante y aumentar su matriz exportadora. Y no solamente estoy hablando de productos, estoy hablando de servicios, estoy hablando de turismo, estoy hablando de call center, estoy hablando de productos agroindustriales. Entonces la idea es tratar de encontrar un listado de productos, presentárselo a las autoridades y decir, ¿saben qué? Este es un producto que tiene muchísimo potencial. Se estaba, por ejemplo, estábamos encontrando que en la metodología que hemos hecho ha pasado ya cierto tiempo y hemos visto inversiones en productos que nosotros habíamos identificado como interesantes. El tema, por ejemplo, de la transformación de huevos, de gallinas, también las inversiones de toda esta industria de cemento y postes, y se hizo una inauguración recientemente. Entonces es interesante ver que la propuesta nuestra, ya el sector privado va trabajando en inversiones y eso le da más credibilidad a la propuesta. En términos generales, lo que uno quiere acá es aportar ideas que lleven a que el crecimiento no sea del 4.8, porque además, dicho sea de paso, es un crecimiento que depende de unas cuestiones muy coyunturales, buenos precios de las exportaciones, incremento de las remesas, etc. sino que dependa sostenidamente de cosas estructurales. Hay un sentido de urgencia sobre esa necesidad, una capacidad realmente de liderazgo para conducir al país en esa dirección. Hace unos meses el rector del INCADE, Enrique Bolaños, dijo en Nicaragua hay un estado de complacencia con ese nivel de crecimiento del 4.8%. El economista Andrés Velasco brindó una conferencia amplia en el país y dijo, bueno, Nicaragua está bien, pero necesita realmente una transición económica y también dijo una transición democrática para tener esos niveles de crecimiento. Yo creo que los Nicaragua somos muy conservadores, creemos, comparto este tema de la complacencia, si las cosas están bien, ¿para qué sudar la camisa en otro tipo de proyectos? Y eso es precisamente lo que queremos cambiar de mentalidad. Con la estructura actual, con los 20, 30 productos que exportamos, no vamos a comprar crecimiento en el mediano plazo. Necesitamos inversiones nuevas, arriesgadas, necesitamos instrumentos financieros, inversionistas con un poquito más de apetito a las cosas nuevas, a la transformación. Tenemos el 60% de la población menos de 30 años, hay una efervescencia de emprendedurismo, las tecnologías se mueven bien fácilmente ahora, puedes hacer una app, puedes hacer una programación, puedes hacer un producto mucho más fácil de lo que nosotros en nuestras generaciones lo podíamos hacer. Entonces necesitamos generar una conciencia de la importancia de transformar nuestra economía, porque así como vamos, básicamente vamos a tener más gente migrando, las arriesgadas van a aumentar, pero no vamos a tener una base productiva más amplia. Esa es un poco la lógica que se quiere plantear con esta discusión del 8%, en el sentido de que así como estamos en la actualidad, con esa estructura, con las inversiones, no lo vamos a lograr. Se necesita hacer realmente un esfuerzo mayúsculo para traer nuevos productos y ya lo estamos viendo. Vimos el ejemplo de este guatemalteco que hizo una aplicación y ahora el hombre es multimillonario, si lo hizo alguien en Guatemala yo creo que perfectamente se puede hacer acá. Entonces hay un poco de ejemplos que nosotros queremos traer a la mesa y juntar gente que ya está en estos negocios o con estas ideas con inversionistas y la facilitación del Estado en que esto pueda salir adelante. Pero creo yo que tenemos que vencer esa cultura conservadora, es decir, estoy bien, estoy creciendo con mi producto tradicional, que siempre lo he hecho por tanto tiempo y no me voy a arriesgar a hacer algo nuevo. Bueno, menciono el ejemplo del ron y el café que tenemos siglos de estarlos exportando y ahora tenemos la combinación de los dos productos en un ron con sabor a café que seguramente le va a ir muy bien. Ese tipo de ejemplos de cosas que se pueden ir modernizando y haciendo nuevas, de nuevo no se trata de que vamos a movernos a hacer computadoras de última generación, sino a hacer mejor las cosas que estamos haciendo. Gracias Juan Sebastián. La pregunta que está planteada siempre tiene que ver con el rol de promotor que está desarrollando el sector privado, donde está el liderazgo en el sector público, en la presidencia de la República para plantear esa visión del país en pos de un crecimiento que vaya mucho más allá del 4.8%. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.